Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues estamos iniciando una nueva semana, ¿verdad? Y bueno, espero que se sigan resguardando en casita, que estén muy bien. Y hoy es febrero lunes 22 del 2021. Y pues bueno, vamos a continuar con la unidad 5, About the Jobs, acerca de los trabajos, ¿ok? Bueno, para eso necesito que estés en un lugar cómodo, ¿verdad? Tu mesita, tu silla. Y bueno, que tengas a la mano todas tus herramientas de trabajo. Voy a compartir el libro para que veas la página. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Y dice así. Open the student's book, please. Page. Abre tu libro del estudiante, page 52, página 52 de tu libro de trabajo. Page 52, 62. Ok, bueno, ahora vamos a pronunciar el vocabulario de esa página. ¿Ya lo tienes? Are you ready? ¿Ya estamos listos? Bueno, pues vamos a empezar. Dice así. Listen, escucha, and repeat after me. Y después repites conmigo. A carpenter. A carpenter. A carpenter. A carpenter. A carpenter. Carpintero. A journalist. Journalist. A journalist. A journalist. A journalist. Es periodista. An athlete. An athlete. An athlete. An athlete. An athlete. Atleta. a computer programmer a computer programmer a computer programmer programador de computadoras a singer singer a singer singer cantante puede ser hombre o mujer a lawyer a lawyer es abogado o abogada puede ser hombre o mujer o licenciado también funciona ok seguimos a fashion designer a fashion designer diseñadora de modas next seguimos a model a model que es model es modelo puede ser hombre o mujer repetimos otra vez a carpenter a carpenter a journalist a journal an athlete an athlete a computer programmer a computer program a singer singer cantante verdad a lawyer a lawyer abogado a fashion designer a fashion designer diseñadora de modas a model model puede ser hombre o mujer muy bien bueno pues eso viene en la página 62 de tu libro del estudiante y bueno pues ahora vamos con otro ejercicio que tengo para ti are you ready seguimos ok en esa misma actividad fíjate you have to listen a number en base de que ya vimos el vocabulario ahora vamos a enumerar por favor muy bien dice así agarra tu lápiz looking for your pencil you have to write the numbers into the squares vamos a escribir los números dentro del cuadrito number one a carpenter a carpenter a carpenter number two a journalist a journalist a journalist number three an athlete and that number four a computer programmer a computer number five a singer singer number six a lawyer a lawyer a lawyer number seven a fashion designer a fashion designer number eight a model a model por favor ves pronunciando que es bien importante ok bueno espero que así te haya quedado tu ejercicio como el mía next activity please vamos con la siguiente actividad en la misma página it's about a song es acerca de una canción listen escucha por favor con mucha atención porque vamos a encerrar sí son ¡Suscríbete al canal! No, 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 he doesn't. Does he want to be a builder? No, no, no. No, 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 he doesn't. Does he want to be a doctor? No, no, no. Yes, 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 he does. He wants to be a doctor. Teacher, farmer, builder, doctor. What does he want to be? Singer, writer, lawyer, model. Just a minute, let me see. Very good. Muy bien. Está muy movida la canción. Bueno, pues vamos a cantarla con tu libro en la mano. Ok. Y dice así. Teacher, farmer, builder, doctor. What does he want to be? ¿Qué es lo que quiere ser él? Y luego dice abajo. Singer, writer, lawyer, model. Just a minute. Espera un minuto. Let me see. Déjame ver. Dice. Does he want to be a teacher? ¿Él quiere ser un maestro? No, no, no. No, no, he doesn't. No. Él no quiere ser un maestro. Luego dice abajo. Does he want to be a farmer? ¿Él quiere ser un granjero? No, 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 no. No, he doesn't. Luego. Does he want to be a builder? ¿Quiere ser un constructor? Doctor, no, 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 no. He doesn't. No, no quiere. Does he want to be a doctor? ¿Él querrá ser un doctor? No, no. Yes, 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 he does. Sí, sí quiere. Al final dice, he wants to be a doctor. Lo que él quiere ser es un doctor. Very good. Muy bien, chicos. Bueno, pues ahora nos vamos al wordbook. Nos vamos a ir a tu libro de trabajo. Y dice así. Open the wordbook, please. Page 50. Página 50. Te dices cuenta que en la canción están utilizando la expresión what do you want to be? ¿Qué es lo que tú quieres ser? O what does he want to be? ¿Qué es lo que quieres ser? O what does she want to be? O qué es lo que quiere ser ella, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en un video anterior. Ahora vamos con el wordbook. Page 50. Página 50. Es acerca de lo mismo, de las profesiones, de los trabajos. Aquí en el recuadro, into the rectangle, there are about, there are a lot of words. Hay varias palabras, ¿ok? For example, carpenter, journalist, lawyer, mechanic, model, athlete, photographer, singer. Las vas a colocar donde corresponda. Por ejemplo, picture number one. En el dibujo número uno. What is it? It's a journalist. Es un periodista. Como me doy cuenta, pues obviamente hay una cámara y hay una persona que tiene un micrófono. Entonces ahí vas a escribir la palabra journalist. Help me, please. Aquí está. Number two. En la número dos, tenemos a carpenter. Un carpintero. Write the name. Aquí está el nombre. Next. Number three. She is a, ella es una lawyer, una abogada, lawyer. Number four. He is a model. En la número cuatro, obviamente es un modelo. Number five. Number five. He is a, él es un mechanic. Mechanic, un mecánico. Number six. Athlete. Él es un atleta. Number seven. Singer. Un cantante. She is a singer, una cantante. Y a lo último. He is a photographer. Es un fotógrafo. It's okay. Write the names. ¿Ya los escribiste? Very good. Journalist, carpenter, lawyer, model, mechanic, athlete. Singer, photographer. You have to learn this new vocabulary, please. Te tienes que aprender este vocabulario nuevo, por favor. Ahora, vamos con el siguiente. Puedes pausar para escribir las respuestas. Yo tengo que borrar porque si no, no puedo subir la siguiente actividad. Y dice así. Bueno, ahora vamos a hacer preguntas. Dice, unscramble and lie. Aquí vienen las oraciones revueltas, ¿verdad? Las palabras vienen revueltas. Nosotros tenemos que ordenarlas para formar una pregunta. La primera dice, he want those to be fashion designer. Entonces, la pregunta queda, does he want to be a fashion designer? Este quiere ser un diseñador de modas él y tiene una cross, una tachita. Quiere decir que la respuesta es negativa. No, he doesn't. ¿Por qué he? Porque estamos hablando de él en la pregunta. ¿Por qué doesn't? Porque estamos utilizando el does en la pregunta. Vamos con la número dos. One, be, do, lawyer, those, a, she. ¿Cómo quedaría? Primero que va. Help me, please. Ayúdenme, por favor. Primero, obviamente, muy bien. Por ahí escuché a alguien que dijo auxiliar. Those, those, luego de quién habla. Pues de ella, those, she, luego que dice, Does she want to be a lawyer? Ella quiere ser una abogada. Sí o no. Does she want to be a lawyer? Ella quiere ser una abogada. Sí o no. Does she want to be a lawyer? Chicos, aquí no me sirve el signo. Así que lo tendré que poner con el lapicito. A ver si quiere dejarme. Mm-hmm. Does he want to be a lawyer? Oy, se aborró todo. Okay. Escribo rápido de nuevo. Does he, perdón, es ella. Does she want to be a lawyer? ¿Quiere ser ella una, no, no me lo da, una abogada? ¿Qué le ponemos? Sí o no. Obviamente que sí, porque ahí tiene una palomita. Yes, she does. Claro que sí. Okay. La número tres. Do you want to be a computer programmer? ¿Cómo quedaría? Do you? Ajá. ¿Qué más? Do you want, porque es el verbo principal, to be a computer? ¿Computer qué? Programmer. ¿Tú quieres ser un programador de computadoras y tiene una palomita? De modo que la respuesta será que sí. Yes. Y como te está preguntando a ti, contesto con el pronombre yo. Yes, I do. Very good. En la número cuatro dice, Singer, he wants those a be. Habla de él. Entonces, el auxiliar es those. ¿Qué más? He, does he want, es el verbo principal, querer. El verbo want significa querer. Does he want to be a singer? Él quiere ser un cantante. Sí o no. Sí o no. Vemos que hay una tachita. Entonces, es no, no, he y el auxiliar es those son. No, he doesn't. Ay, perdón. No, he doesn't. It's okay. Muy bien. Bueno, aquí me faltó escribirle el signo. Se lo voy a poner, aunque sea con mi práctico y querido lapicito. Very good. Bueno, ¿cuál va a ser tu tarea el día de hoy? Muy fácil, me vas a mandar foto de las actividades que realizamos y de ahí, este, vas a escribir el vocabulario nuevo de las profesiones que vimos del Student's Book, page 62, página 62, de tu libro del estudiante. Aquí va Capital Letter. Este tiene que ser mayúscula. Aquí, ¿ok? Me vas a mandar el vocabulario. This is the page. Esta es la página, el que acabamos de trabajar, por favor, en inglés y español. Bueno, y las fotos de las actividades que acabamos de realizar. Ok. Thank you very much. That's all for today. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.